¡Gracias por ver el video! Yo soy guitarrista de Urbana. Estoy más que agradecido y quiero no olvidarme de la producción, obviamente, Pato, de toda la gente que movilizaste, ingenieros, toda la gente que estaba arriba del escenario, atrás, adelante. Ellos corrían según las necesidades que precisábamos nosotros. No tengo palabra de agradecimiento para todo esto. Un fuerte gran abrazo para Juan y su señora, que para nosotros fue un padre. No, mejor, un hermano. Si no se va a enojar. Y bueno, y a todos los colegas músicos que realmente hemos pasado una semana maravillosa. Así que nada, esperemos vernos nuevamente en otros festivales y en otros toques. Agradecemos muchísimo Rubén. Rubén Guitarras de Urbana. Gracias, gracias totales. Aguante el luce. ¡Gracias.